O comunicate al 03541-64-2029. Bien, nos vamos con una información del ámbito local, aquí en Villa Carlos Paz, está relacionado a los centros vecinales, las elecciones en Villa del Río, y este es el informe. Se acercan las elecciones del centro vecinal de Villa del Río. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, son el próximo viernes 22, son las elecciones de nuestro barrio, se realizan de las 16 a las 18, así que contamos con todo el apoyo de la gente. Yo represento la lista 2, junto acá con mis compañeros, y bueno, como siempre pedirle al vecino que hay que comprometerse si realmente necesitamos una nueva gestión, así que esperamos que vengan a votar. Liliana, vos hace un tiempo que venís trabajando, digamos, para los vecinos de Villa del Río. ¿Nos podés contar cómo venís desarrollando en el barrio? Bueno, yo hago hincapié en el trabajo social en el barrio, manejamos junto a un grupo de mujeres, un merendero, damos asistencia a los niños los fines de semana o días de semana, depende cómo sea la situación, y nosotros en la época de la pandemia dimos viandas a muchas familias. La verdad que el trabajo que estamos haciendo, y por el que mucha gente me conoce, más allá que me conocen de hace años, hacemos mucho hincapié en lo social. Además, yo trabajo en una escuela, soy cocinera, así que con el tema de niños es con lo que más me enfatizo, digamos, es con el tema de niños. Así que el trabajo social, bueno, es mi principal herramienta. Bueno, contanos un poco cuál es la lista que estás encabezando, cuáles son las propuestas. Bueno, la lista, como dije recién, es la lista número dos. Tenemos muchas propuestas, que nos hemos reunido varios vecinos de distintos puntos del barrio, donde hemos generado, dentro de las propuestas, creemos que necesitamos hacer cosas que como que se han quedado dormidas, entre ellas terminar de adoquinar las calles de nuestro barrio, tenemos que reforestar este espacio, igual las plazas, la plaza que está en la calle Ayacucho, India, necesitamos realmente darle juegos, iluminación, y también reforestarla, todos los espacios públicos que haya. Queremos también generar nuevos talleres, queremos ver todo lo que se pueda conseguir, y darle asistencia al niño y a la familia, donde queremos generar que haya apoyo coral para los niños, y a las familias, y a las mujeres y demás que necesiten apoyo, ser el nexo entre los entes que corresponden para que tengan la asistencia que se merecen, ¿no es cierto? Esas son tantas de las propuestas que tenemos, por supuesto que hay varias. Entre ellas también queda el tema de queremos abrir una boca para el transporte, donde hay una carga y recarga de tarjetas, y bueno, y eso también ver ante la empresa que corresponda, hablar para que en el barrio haya donde cargar la tarjeta, que muchas veces los puntos de expendio están lejos. Bueno, por último, recórdanos la fecha, el lugar donde se desarrollaron las elecciones. Bueno, el lugar es en el centro de Silán, de Villa del Río, que está ubicado en la calle Polonia 2270, se realiza este viernes, en esta semana, el 22, a partir de las 16 horas hasta las 18. Bueno, representamos la lista 2, tenemos muchas ideas, tenemos muchas propuestas, y sobre todo tenemos muchas ganas de trabajar. Somos varios vecinos, de distintos puntos, como dije recién, del barrio, soy reiterativa para que la gente sepa, que lo que queremos es cambiar la imagen del barrio, darle color al barrio, porque hemos visto que Carlos Paz está creciendo a paso agigantado, y nosotros no nos queremos quedar atrás, queremos que el barrio también vaya a la par y sea también nombrado en Carlos Paz por tener un cambio grande. Bien, hasta ahí entonces lo que contaba Liliana Quinteros, la representante de la lista 2 de las elecciones que se vienen el viernes 22, allí en barrio Villa del Río. Ahí estaban las propuestas. Bien, nosotros nos vamos, punto final, nos quedó pendiente la nota...